Estamos en el stand de las Fuerzas Armadas, donde vamos a visitar este buque que tiene esta temática, digo bien, del buque cañonero Paraguay C-1, que es uno de los principales atractivos que pueden observar en este lugar. Además, hay que señalar que también está todo lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea Paraguaya y también otros artefactos de la Dimabel, de la Dirección de Material Bélico, por ejemplo, un vehículo blindado de gran capacidad. Pero ahora vamos a concentrarnos en esto que tiene que ver con esta temática correspondiente al cañonero Paraguay C-1. Y ahí ya lo están viendo ustedes en pantalla a Barlo, que es la mascota justamente de este cañonero, este animalito, que justamente acompañó a nuestra compañera Leila Jiménez en ese viaje que había hecho también ella, para mostrar por dentro cómo es que se vivía, cómo es que viven los marinos aquí en este cañonero. Pero vamos a acercarnos nosotros hasta la oficial Estela, que nos va a hacer este recorrido así brevemente para saber qué es lo que podemos observar aquí y todas las características que tiene este stand. Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la nota. Bueno, lo que sí es que estamos muy felices de recibir a tanta gente, que tanta gente venga a prenderse, vienen jóvenes, niños, adultos, a conocer más de lo que es nuestro cañonero Paraguay. Que después de 55 años volvimos a navegar, hicimos tanta historia y esto provocó un sentimiento de orgullo, de patriotismo, de tanta gente que no podíamos quedarnos atrás y decidimos traerlo presente acá en la Expo Mariano Recalón. También te mencionaste ese sentimiento de orgullo y que se traslada por lo que estamos observando también a los chicos que son los mayores interesados en participar de esta actividad y recorrer esta representación de lo que sería este cañonero. Así mismo, nosotros decimos enfocarnos en lo más pequeño de la casa. Tenemos diferentes actividades para ellos. Pueden venir a pintar, a dibujar, a prender nudos. También tenemos a nuestro tripulante más importante que es el Capitán Barlow. Pueden venir a sacarse fotos con él, pueden subirse en nuestro pequeño buque. Entonces, estamos con todo para recibir a las criaturas que son nuestros invitados más importantes. ¿Qué actividades tenemos? Un poquito para mostrarle también a la gente, aparte de lo que es esta temática y poder subir hasta el cañonero. ¿Tenemos también otras actividades para los chicos previstas? Sí, acá tenemos recorridos, se pueden subir, se pueden tomar fotos. Tenemos también al Capitán Barlow, sacarse fotos con él. Y acá también tenemos un stand, ¿verdad? Donde los niños pueden venir a pintar, a dibujar. Tenemos nudos donde ellos pueden venir a aprender muchas cosas, lo que son nudos marineros y demás. Y en la semana van a estar, están previstas más actividades para que las criaturas puedan venir y aprender mucho más de esto. Entonces, Estela, hacer la invitación a la gente para que puedan llegar hasta aquí. Claro que sí, invitamos a todas las familias a que vengan a conocer un poco más de lo que es nuestra Armada Paraguaya. Y así mantener vivo y presente lo que es nuestra historia. Y de esa forma vamos a ir engrandeciendo más ese sentimiento de orgullo y el patriotismo de ser privilegiado de vivir en este hermoso país. Muchísimas gracias. Alte. Nosotros vamos a seguir recorriendo, compañeros, y en esta oportunidad queremos hablar también con las familias que van llegando hasta aquí. Acá está la señora. Está por sacar fotos, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde está viniendo, señora? Asunción. ¿Qué tal te parece la expo de todo lo que ya viste hasta el momento? Y hasta el momento todo lindo, los animalitos, la organización, la gente, todo en orden, todo bien. Para mí que está bien planificado. ¿Ahora mismo con quién viniste? Sola. Sí, sola. ¿Te parece que está bien la organización de la expo, todo está...? Yo creo que sí, está muy bien. Después de mucho tiempo ya vuelvo y me parece bien. Sí, da para pasearse, para ver, para admirar todo lo que Paraguay produce, digamos, y todo. ¿Tu nombre, señora? Gladys Ovelar. Muchas gracias, señora Gladys. Gladys, muy amable. Y seguimos recorriendo. Este es otro de los aspectos que le mencionaba, compañeros, este vehículo tipo tanque que estamos observando, en donde también los niños pueden subir, pueden recorrer, incluso salir allá a la parte de arriba, donde se ve toda la parte de los armamentos con que cuenta este vehículo. Y había una mención que también quiero hacer, compañeros, que nos mencionaba uno de los oficiales aquí, que tiene que ver con la Dirección General de Reclutamiento y la otra es la Dirección del Material Bélico, donde se pueden hacer los trámites correspondientes en cada una de esas oficinas, todo lo que tiene que ver con la documentación respecto a la aportación y tenencia de armas, así como también lo que tiene que ver con la baja militar correspondientemente. Vamos a ver si podemos conversar también acá. Oficial, ¿cómo le va? Bien, señor. Acá, ¿qué podemos observar? Y esta es la sección del material Bélico, y él te va a facilitar más los detalles. Dos detalles, dos detalles. Perfecto. Oficial Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, 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 bien. Acá nos llama bastante la atención, así como a los chicos, este vehículo tipo tanque. ¿Qué características tiene este vehículo? Sí, estos son unos equipos que recientemente fueron adquiridos para las Fuerzas Armadas y están proporcionando blindaje y movilidad, que es lo más importante para nosotros. En realidad, estamos presentando este prototipo para que la ciudadanía pueda observar lo que vamos a ir adquiriendo para las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Hasta el momento hay alguna de estas unidades ya utilizables o esta sería la primera? Estas son las primeras, estas son las primeras. Ya de a poco vamos a ir adquiriendo nuevos equipos. ¿Esta ya fue utilizada en algún operativo o todavía no? Todavía no, todavía no. Recién vino esta unidad aquí. O sea, hacer la invitación a la gente para que pueda pasar a ver un poco todo lo que ofrece y lo que tiene para mostrar aquí el estado de la Fuerza Armada. Sí, esta oportunidad es para nosotros, para los miembros de la Fuerza Armada, para que toda la ciudadanía vea lo que la Fuerza Armada tiene, como son todos sus elementos y los conjuntos de la Fuerza Armada, y que puedan venir y observar también la capacidad de cada una de ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos recorriendo, compañeros, y ahí están los niños ya adentro de esta unidad. Y aquí está uno de los padres, vamos a hablar también con él. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Muy bien. En este caso, ¿está esperando que baje tu chico o está esperando que baje para que... No, para la foto. ¿Para subir la foto? Sí, se quiere subirla. No quiere que hable, parece. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estás? Hola, Ansel. No quiere hablar. Está aquí, mira. ¿Está esperando su turno, entonces, para subir? Estamos esperando turno para subir en el camión, para la foto. ¿Qué le parece hasta el momento todo lo que ya recorrió en la EXCO, especialmente para los chicos? La verdad que acabamos de llegar, pero está espectacular el ambiente. Muy lindo para venir en familia a pasearse y disfrutar. Bien, muchas facilidades en este caso de todo lo que tiene que ver con el stand de las Fuerzas Armadas, el apoyo de los oficiales. Sí, muy buena felicitación con los oficiales. Bueno, ahí está vacío, vamos a darle espacio a la señorita, vamos a aprovechar justamente ahí para que pueda subir. Gracias a usted, señor. Y seguimos nosotros recorriendo. Acá vamos a hablar con este señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Recorriendo la EXCO? Sí, ya, empezando. Está empezando. ¿Con quién viniste, dónde? Acá con mi señora, Paola. Vamos a hablar acá con la señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Después de mucho, volviendo otra vez a la EXCO. ¿Hace cuánto que no venía a la EXCO? Y realmente bastante tiempo. No sabría decirte cuántos años, pero sí, después de la pandemia, esta sería la primera vez otra vez. ¿Con quién está viniendo, aparte de su marido? ¿Cómo? ¿Aparte de su marido vino con alguien? No, nosotros dos, nada más. ¿Hay algo que ustedes quieran recomendarle a la gente que nos está viendo para que pasen a ver? Y llegamos recién, realmente, pero me gustó bastante el stand, por eso estoy empezando a mirar. Pero vamos a recorrer todo, a ver qué nos depara, ¿verdad? Pero realmente es una actividad muy linda para compartir en familia, realmente. ¿También aprovechando ese concierto que está previsto para hoy, van a quedarse también? Posiblemente, vamos a ver qué tal. ¿Y de quién depende? ¿Y del ánimo de los dos? Aprovechando. Vamos a confirmar y ahora, ¿se quedan para el concierto? Yo creo que sí, ya nos quedamos allá. Ahí está, se queda y dice señora. Ya nos quedamos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos a seguir nosotros recorriendo y hablábamos con la gente que está justamente participando de lo que es el stand de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y nosotros queremos cerrar con esto, compañeros, esta breve representación que van a observar en este momento y el desfile de los efectivos militares que nos decían que se va a realizar todos los días aquí en la Expo a partir de las 7 de la tarde-noche. 18.52 minutos, gracias Oliver. Interesante la propuesta desde el stand de las Fuerzas Armadas de la Nación. Tenemos y seguimos con esto información de último momento.